A ver, vamos a robarle a este ciego a ver que hace Vamos a acercarnos A caray, a caray, como se dio cuenta que lo quiero robar Si está ciego Sospecho que no está ciego, a ver, otra vez 50 centavitos A mí se me hace que es un fraude ese señor, no está ciego A ver, hasta voltea como que a ver si lo estoy siguiendo Vamos a correr un poco ¿Cómo se da cuenta que lo voy siguiendo si está ciego? Y hasta corre, miren Bueno, bye señor A ver, vamos a ver qué pasa si le robo el dinero a este mendigo Ya se lo robé un ciego, vamos a ver a este Just some coins to run Real man makes his own love Some bitch ¿Qué golpes o no? Los golpes y yo me aguanto Lo curioso es que aquí en San Dennis Por cualquier cosa te acusan y te persigue la policía Pero si molestas a los mendigos A nadie le importa, miren Le robé Lo golpeé Y nadie me denunció También este Cuando le robé al ciego No pasó nada Pero si Molesto a cualquier persona Por ejemplo, le pongo a confrontar ahí Luego luego me acusan Que por disturbios Por andar molestando a la gente O sea que este juego está muy realista Hay que mirar lo Discriminatorios que son las personas Bueno, a ver si Después me topo otro A ver qué pasa A ver, ahora vamos a robar a este señor Borrachín Que anda aquí, miren ¿Qué anda señor? Presta dinero para los pobres Y ya se enojó Bueno, pues que hacerme los fegasos pues Ah, sí Ándale Toma Lo curioso es que Nadie Nadie lo defiende Bueno, ahorita ya se fue la gente Pero ya andaban pasando y No me dijeron nada Porque pues son clasistas Si le hubiera pegado A un transeúnte normal Pues ahí sí Se hubieran enojado A ver, déjame saludos Estas personas que están acá Me contestaron muy amables los señores A pesar de la golpiza que le di al mendigo ese Cosas raras de este juego A ver, por último Vamos a robarle a este mendigo Mendigo A ver qué hace A este señor Ya me está acusando de ladrón Aquí sí hay mucha gente Vamos a ver si reacciona Miren, le pegué Le robé La gente se dio cuenta Pero no hace nada Nadie hace nada Y eso es porque Pues es un mendigo Si le hubiera robado a alguien De clase alta Ya estaría aquí la policía Y todo el mundo Tirando balazos Por ejemplo este Si lo siguiera molestando A él sí Le hablarían a la policía Porque ya lo he hecho Ahorita no lo voy a hacer No quiero causar un revuelo aquí Pero así es El mundo de Red Dead Redemption Donde Mientras no molestas a la gente De clase alta Nadie hace nada Ahí está este pobre señor Que quedó como Don Ramón cuando Lo aplastó el señor Barriga Y por eso es todo amigos Espero que les haya divertido Hasta luego Chau Chau